Buenas tardes. Pueden ponerse de pie todos. Vamos a adorar al Señor juntos. En Salmo 108 dice, mi corazón está firme, oh Dios. Voy a cantar y voy a hacer una melodía con todo mi ser. Voy a levantarme a la mañana temprano y voy a dar gracias a ti, oh Dios, entre toda la gente porque tu fidelidad es grande y tu amor es sobre todos los cielos. Tu fidelidad llega a las nubes. Sé exaltado Dios encima de todos por todos los cielos. Vamos a tomar un momento antes de cantar y vamos a inclinar las cabezas y vamos a orar. Usted puede agradecer al Señor, a Dios, por su fidelidad contigo, su misericordia, y lo que el Padre Dios hizo fue enviar a su Hijo Jesucristo y podemos decir con gran confianza que el Señor ha sido bueno con nosotros. Grande es tu fidelidad, dice la canción. Oh Señor, mi Padre, no hay sombras en ti. Tú no cambias y tu compasión nunca falla. Tú siempre has sido y siempre serás. Grande es tu fidelidad. Todas las mañanas veo nueva misericordia, nuevas bendiciones. Todo lo que precisaba, tú has provisto. Grande es tu fidelidad, Señor, conmigo. El perdón por los pecados y una paz que dura, duradera. Tu propia presencia para alentarnos y guiarnos. Tú nos das fuerza para hoy y un futuro brillante mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor, conmigo. No, no, no. Grande es tu fidelidad. Ahora provisional. Perdón. No, no, no. No, no, no. Como una flor en medio de un cementerio. O mi corazón, como una flor en un lugar donde quiero estar. Descansar en tus brazos. Mis ojos puestos en la luz de tu promesa. Permanecer en tu amor y misericordia todos los días. Señor, todo lo que quiero es lo que tú eres. Tú eres el único en que me deleito. Y por siempre permaneceré en ti. Eres mi paz en el medio del caos. Donde me tienes ahora es donde quiero estar. Aunque navegues en el ojo de las tormentas, sé que estás ahí. Y la belleza se forma cuando se espera. Dice que tú todavía estás formando mi corazón. Aleluya, Dios. Tú eres hermoso. Tú eres fiel. Para comenzar lo que has empezado. Tú eres el único en que me deleito. Y por siempre me deleitaré en ti. Todo lo que quiero es a ti. Eres en el que me deleito. Y por siempre permaneceré en ti. Mi deseo es conocerte más. Toma esta vida y hazla completamente tuya. Quiero conocerte más. Deseo conocerte más. Toma esta vida y hazla completamente tuya. Deseo conocerte más. Te amo. Toma esta vida y hazla completamente tuya. All I want is All you want You're the one that I delight in Forever I'll abide In you Vamos a adorar a nuestro Salvador Juntos No me alcanzan las palabras No tengo nada nuevo De cómo puedo expresar mi gratitud Podría cantar estas canciones Tan seguido como lo hago Pero cada canción debe concluir Pero tú nunca concluyes Yo levanto mis manos Y te adoro Una vez y otra vez Pues todo lo que tengo Es una aleluya Sé que no es mucho No tengo nada preparado para un rey Excepto de un corazón cantando aleluya Tengo solo una respuesta Un plan Con mis brazos levantados Te voy a adorar Te levanto mis manos Te adoro de nuevo Una vez y otra vez Porque todo lo que tengo Es aleluya Mucho Pero no tengo nada Que sea para un rey Excepto de cantar aleluya Oh alma mía No te retraigas Levanta esta canción Levántate Y adora al Señor Alíntate Mi alma No te retraigas No tienes un león Dentro de sus pulmones Levántate Y adora al Señor Come on church Sing that again Come on my soul Oh don't you get shy On me lift up your soul Cause you got a lion Inside of those lungs Get up and Levántate Y alaba al Señor Alma mía Tú tienes un león Dentro de sus pulmones Come on my soul Oh don't you get shy On me lift up Levántate alma Canta tu canción In inside of those lungs Get up and Praise the Lord Oh praise the Lord Yes Oh praise the Lord Oh yeah Levanto mis manos Te adoro Una vez y otra vez Eso lo que tengo Es una aleluya Ya sé que no es mucho Pero no tengo nada Que sea bueno Para un rey Excepto por un corazón Que canta Aleluya Come on halleluya Oh sing halleluya Halleluya Sing halleluya Halleluya Amen He deserves all of our praise Why don't you go ahead and have a seat And then turn your attention To the baptism Y vamos a poner nuestra atención En el bautisterio Buenas tardes iglesia Feliz día del Padre Es bueno estar con ustedes Estoy acá con mi amigo Charlie Y su mamá Y él estaba atrás Conversando Y dijo que Jesús Es la cosa más Es la cosa mejor en su vida Es lo que me comentó Durante Durante Nuestra reunión atrás Él está listo Él conoció al Señor Y está listo Para tomar este paso Tú crees que Jesús Es el Hijo de Dios Tú crees que Él vino a la tierra A morir por tus pecados Tú te entregas Para seguirlo a Él El resto de tu vida En esa profesión de fe Te voy a bautizar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Con tu mamá Es quien me va a ayudar Ahora estoy con Eric Y él Tenía su vida Antes de Jesús Como vivir En la oscuridad No tener dirección Él estaba En la escuela secundaria Y él Vino a la Osociación Young Life Y conoció al Jesús Conoció al Jesús Allí Pero acá Vino a esta iglesia Y conoció más a Jesús Y Él quiere seguirlo Por el resto de su vida Eric Te voy a hacer La misma pregunta Tú crees que Jesús Es el Hijo de Dios Y piensas que Él Tenía su vida perfecta Y murió por tus pecados Porque te ama Y tú vas a seguirlo El resto de la vida Amén Dije Él En mi profesión de fe Te voy a bautizar En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Hola Steven Él creció en nuestra iglesia Y él puso su fe en Jesús Muy temprano Cuando era joven Pero durante su época En la escuela secundaria Él no sabía Dónde iba su vida Pero su abuela Falleció Y él tuvo el coraje En ese momento De ir a sus padres Y preguntarle Y contestar las preguntas Que él tenía Sobre Cristo Y ellos Los padres Le volvieron a ayudar Tenían amor Para contarle De Jesús Él ahora puede ir A su lugar de trabajo Y ser una luz Para todos los que Conocen Que no conocen A Jesús Ahora ¿Crees en Jesús? Sí ¿Tú crees que Él vino a la tierra Y murió una vida Murió por ti? Y vas a seguirlo El resto de tu vida En esa profesión De fe Se bautiza En el nombre Del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Soy bendecido Soy llamado Estoy sana Salvado En el nombre De Jesús Con favores Ungido Lleno Con tu espíritu Por la gloria Del nombre De Jesús De Jesús Sing that again I am blessed I am warm I am healed I am warm I am saved In Jesus name Highly favored Anointed Filled with your power For the glory For the glory Of Jesus name Amazing love Amazing love That welcomes me The kindness of mercy Dios tú eres bueno 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 Ahora, los muertos se levantan, los pecadores se salvan, el trabajo de tu poder. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres tan bueno, tú eres tan bueno, tú eres tan bueno para mí. Vamos, iglesia, canta eso una vez. Cantemos todos juntos, iglesia. Dios, tú eres tan bueno, oh Dios, tú eres tan bueno. Sí, Dios, tú eres tan bueno, tú eres tan bueno para mí. Soy bendecido, soy llamado, soy sanado, soy completo, salvo en el nombre de Jesús. Soy salvo en el nombre de Jesús. Soy salvo en el nombre de Jesús. Favorecido, ungido, lleno con tu poder. Para la gloria del nombre de Jesús. Y si esta vida me trae sufrimiento, Señor, yo voy a recordar. Señor, yo voy a recordar lo que el Calvario hizo por mí. Dios, tú eres tan bueno. Dios, tú eres tan bueno. Oh, Dios, tú eres tan bueno, tú eres tan bueno para mí. Y yo exalto, Señor. Yo exalto, Señor. Oh, yo exalto, Señor. Come on, let's sing that again. Exalt him on your praises, church. I exalto, Señor. In tus adoraciones, iglesia. I exalto, you deserve all my praise. I exalto, oh, Lord. Si tu Dios ha sido bueno y ha sido fiel, puedes decir amén. Pueden tomar asiento. Hoy saben que es el Día del Padre. Tengo el privilegio de orar por todos los hombres hoy. Y lo estoy haciendo como una oración especial para un feriado. Señor, tu nos dices en Corintios de ser vigilantes, de actuar como hombres fuertes y que todo lo que tú has hacemos te he hecho un amor. Estas son palabras que tú has hablado y estas son las palabras que oro para mis hermanos. Que como padres seamos vigilantes. La clase de padres que primero miramos nuestra santidad y podemos mirar el pecado en nuestras vidas para que puedas ser desarraigado y que no veamos pecados a los pecados y hacer cosas que ya nos ponen al borde de fallar, de caer. Que seamos fuertes en la fe. La clase de padres que saben lo que es muy importante luchar. Luchar el Evangelio. Ser los hombres que hacer faros de luz a los demás. Que no sacrifiquemos nuestra santidad para quedar bien y ser correctos. Para no buscar la aprobación de los hombres pero aprobación tuya. y que al final de la vida alguien puede ser bien hecho, está muy bien hecho y eras un siervo fiel y que tengamos nuestras familias y que amemos primero a ti primero, después a nuestra esposa y a los hijos luego y que podamos seguir buscando la santidad para ser fuertes. No tan fuertes como el mundo, lo que el mundo dice que es fuerte, sino que una independencia no mal dirigida, humildad y confianza en ti. Señor, acuérdanos como padres de que somos débiles pero en nuestra debilidad tu fuerza se hace fuerte, se hace grande. De no gloriarnos en nuestras fuerzas, sino que poner nuestra dependencia en ti y nuestra dependencia en ti. Y al final, en todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Haznos crecer en la clase de padres que tú quieres que seamos, que no hagamos nada para nuestra propia ganancia, pero amarte a ti primero, después a nuestra esposa y a nuestros hijos y familia y que esto sea visto en la manera en que hablamos, pensamos y oramos y la manera en que actuamos. Vamos a hacer esto no muy perfectamente, pero creemos en ti, que tú estás a nuestro lado y con tu llamado puedes ayudarlo. Gracias por tu paciencia con nosotros y cuando tengamos éxito, que digamos que tú eres el que nos das el éxito. y que podamos seguir buscándote un día a la vez. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener nuestras Biblias cerca en el libro de Hechos, capítulo 2. Si usted es nuevo hoy, este mensaje, si usted es nuevo acá, el mensaje de hoy puede parecer un poco aleatorio. Hemos estado leyendo Hechos capítulo por capítulo los domingos por la mañana, desde el otoño pasado. Es lo que hacemos. Seguimos hasta que entendemos y vemos el efecto en nuestras vidas. El mensaje de hoy cumple una promesa que les hice el domingo 24 de septiembre del año 2022. Cuando llegamos al capítulo 2 de Hechos y lo que declaré posiblemente era el día más importante quizás en la historia del cristianismo. Fue el cumplimiento de la profecía que Dios pronunció a través del profeta Joel del Antiguo Testamento. La profecía que un día el Espíritu de Dios era que el Espíritu de Dios no moraría en los templos hechos por el hombre. Y vemos lo que Dios dice a través de estos profetas. Dice en Joel, el libro de Joel, Este cumplimiento largamente esperado de la promesa de Dios en realidad sucedió en lo que todos los cristianos de todas partes refieren como el domingo de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Lo que vimos fue la llegada del Espíritu Santo que era imposible de perder esto. Involucró fuego, viento y personas hablando en lenguas. Y prometí ese día, hace 36 sermones atrás, que las lenguas aparecerán tres veces más con la última vez en Hechos 19 y que esperaría hasta después del capítulo 19 para explicar este don espiritual. y hoy cumplo mi promesa. De cuando en cuando alguien me preguntará si esta es una de las iglesias carismáticas pentecostales o es una iglesia llena del Espíritu. Y esa no es la pregunta indicada. van a preguntar esto. Y su tono y manera corporal de expresarse revelan que me revelan los motivos de esta pregunta. Un poquito sobre mi historia. A los 20 años escuché la noticia de la muerte y resurrección de Jesús, la creí, me arrepentí y entregué mi corazón y mi vida a Jesús para el perdón de mis pecados y la vida eterna pero como un nuevo creyente asistí a varias iglesias diferentes que estaban abiertas al ministerio del Espíritu. Iglesias como del Espíritu Santo. Puse las iglesias abiertas al ministerio. Lo estoy poniendo en cuanto se hace una manera de hablar. Pero para mí estar eran las iglesias de Calvary Chapel, Vineyard, Foursquare, Assemblies of God, Assemblies de Dios. Durante los 38 últimos años he servido en dos iglesias donde el Espíritu Santo fue prácticamente ignorado. He servido en una iglesia donde el Espíritu Santo no fue ignorado. He sido agradecido con buenos amigos que reconocen la persona y el ministerio del Espíritu Santo, algunos más que otros. Le estoy diciendo todo esto porque yo no tengo una hacha o un martillo para moler, no tengo nada que comprobar, no tengo a nadie específicamente en mente. Y si hoy lo toco a usted o hablo con usted, no es que quiere decir que tiene que cambiar de opinión o tiene... No digan que yo soy la que les quiero cambiar y no me digan qué pasó, qué es lo que estás hablando. Esto es confuso, no digan es esto. Yo estoy a favor de toda manifestación bíblica de los dones del Espíritu. Creo que todos deberíamos serlo. El Espíritu Santo no debe ser temido ni ignorado. En Juan 16, 14, dice, el Espíritu Santo me dará gloria haciéndoles saber a vosotros. Entonces, Él les va a revelar algo a ustedes de las cosas que yo dije y hice cuando ustedes reciban el Espíritu Santo. Entonces, comencemos primero con una comprensión básica del Espíritu Santo. Tenemos que empezar aquí antes de seguir estudiando a Hechos. La Escritura habla muy claramente quién es el Espíritu Santo y cuál es su papel en la vida del seguidor de Jesús. En Hechos 5, el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, había un hombre en la iglesia llamado Ananías y él pensaba de que él era alguien que realmente no era. Y Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Pedro habla de Dios y del Espíritu Santo como una misma persona, pero por separado al mismo tiempo. Trato de explicar la Santísima Trinidad, la naturaleza trina de Dios y que es así. Es un solo Dios. Si usted estuvo acá en esta iglesia por un tiempo, ya va a entender esto. Pero les repito, el Padre es Dios sobre nosotros, el Hijo es Dios con nosotros y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Esto es básico y toma mucho tiempo revisar esta doctrina y hablar completamente de todo. Y en nuestra escuela de disciplina disciplinado el Dr. Grayson le va a explicar bien una clase muy bien sobre esto. Pero lo que le digo acá, le estoy diciendo acá, es que el Espíritu Santo es 100% co-igual y co-eterno con Dios y el Padre y el Hijo. Son los tres co-iguales, co-eternos. Son uno. Esa es la doctrina del Espíritu Santo. Segundo, sin el Espíritu Santo no podemos ser salvos. En 1 Corintios 6, 11, somos incapaces de comprender y responder a las buenas nuevas de Jesús sin la intervención del Espíritu Santo. Fuiste lavado, santificado, justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Mire estas tres palabras, lavados, santificados, justificados, describen a los efectos espirituales de una cosa. Nuestra salvación y el Espíritu Santo es la causa es la causa de nuestra salvación. No podemos creer en Jesús sin la obra del Espíritu Santo. Él nos convence de nuestro pecado, abre nuestros ojos espiritualmente ciegos y nuestros oídos sordos para que podamos entender y creer. Cada uno de ustedes que son seguidores de Jesús, ustedes son el milagro más grande que hay. Tu salvación tuvo un milagro de Dios que para... Dios tuvo que ser un milagro por ti. No pasó que usted diga ok, yo voy a ser un creyente. No es así como pasa. Todo fue hecho por Dios. No tenemos habilidad de hacerlo por nuestra cuenta. Eso es lo que significa estar muertos en nuestro pecado, en nuestra naturaleza y en nuestra vida. Tercero, todo creyente que recibe el Espíritu Santo en el momento de la salvación, cada creyente, cuando creemos, nos arrepentimos y somos perdonados, reparados ante Dios y recibimos el Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 1.13, cuando tú escuchaste la palabra de la verdad, el evangelio de tu salvación y creíste en él, tú fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. que es la garantía de nuestra herencia hasta que adquiramos la posesión de esto para adorar para su gloria. Dios pone en nosotros su propio Espíritu como depósito que garantiza nuestro perdón y vida eterna. y el Espíritu Santo es la seguridad de nuestra salvación. El Espíritu Santo en nosotros es la seguridad de nuestra salvación. Nosotros no podemos deshacer lo que el Espíritu hace. No podemos remover, sacar el Espíritu Santo de nuestra vida. No podemos perder la salvación porque estamos teniendo un día mal o estamos débiles. Su promesa es que voy a completar lo que empecé en ustedes. Cuarto, el Espíritu Santo da dones a los creyentes. En 1 Corintios 12 y 11 dice que es el único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Él solo decide qué don debe tener cada persona. cuando somos salvos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos equipa para obras de justicia y servicio. Nosotros no elegimos el don que queremos. El Espíritu Santo es el que nos da el don. No tenemos reuniones en la iglesia y decimos, bueno, este es tu don del Espíritu. vení, vení, entra. Te vamos a dar el don de lenguas. El Espíritu Santo es el que da los regalos del Espíritu Santo cuando Él quiere. Y tampoco no hay evidencia que los dones hayan cesado. Nunca. vamos a mirar al capítulo del amor que es 1 Corintios 13. Esta es la idea del amor incondicional. No hay manera de definirlo. En 1 Corintios 13 entre los 8 versículos 8 y 12 y dice esto, el amor nunca termina en cuanto a las profecías pasarán, en cuanto a las lenguas cesarán, pero cuando el conocimiento pasará, pero en mi parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo parcial pasará. Pero cuando el perfecto el parcial pasará. Por ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara y ahora sé en parte entonces conoceré plenamente como he sido plenamente conocido. Él dice que el Espíritu Santo dice que algunas de estas cosas van a terminar y él va a decir cuándo, él lo va a hacer cuándo. Y él une esto cuando lo perfecto venga, vamos a verlo cara a cara. Pablo dice dice que el retorno de Jesús lo define como que él es el perfecto. En el capítulo 22 dice, entonces todo el misterio de nuestra fe y todas las luchas que tengamos, que tenemos se van a ir y vamos a comprender la verdadera verdad. cualquier cosa que usted lo que usted estaba pensando estábamos pensando de tratar de entender todo esto, todo esto se va a ir porque vamos a estar con él cara a cara. La perfección es Jesucristo. no va a haber más necesidad de los dones espirituales pero hasta ese día todos los dones espirituales vienen y van a estar acá con la discreción del Espíritu Santo. Una encuesta de lenguas en hechos. Recuerde que el libro de los hechos es un archivo histórico de los primeros 30 a 40 años de la historia de la iglesia registrados por Lucas un seguidor de Jesús que era un médico historiador de la iglesia del primer siglo. Pero saben que las lenguas solo se mencionan tres veces posiblemente cuatro en hechos. Vamos a leer en la primera parte en hechos 2 algunos versos vamos a mirar hechos hechos 2 verso 1 y dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un estruendo como de un fuerte viento que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados y desaparecieron lenguas divididas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablaban. este es el cumplimiento perfecto. Voy a leer un poquito más el verso 5 estaban en Jerusalén y había naciones de todos los lados una gran cantidad de gente juntos y estaban confundidos porque cada uno estaba hablando en sus lenguas del otro y estaban sorprendidos y atónitos de que no eran estos todos galileos están diciendo esta gente no es de acá ¿cómo pueden hablar idiomas de todos lados? ¿Cómo puede ser que escuchamos a cada uno hablar en otro idioma? En el verso 11 dice las grandes están hablando las grandes obras en Dios y le están diciendo uno a otro le estaban diciendo ¿qué significa esto? Lo que significa es que el perfecto cumplimiento dejó el capítulo 2 Él vino el día de Pentecostés y hay varias observaciones Hechos 1 nos dice que había 120 hombres y mujeres que seguían a Jesús ellos estaban en el aposento alto y les dijo vayan a Jerusalén y esperen por mi promesa esperen por la bendición están todos allí y mientras están ahí están orando hablando por días y días el verso 4 dice que como el Espíritu les dio el don de lenguas el verso 6 dice los incrédulos estaban desconcertados y el versículo 7 estaban asombrados ¿por qué? están parándose allí en esta pieza había 120 personas hablando todos los diferentes idiomas y diciendo la misma cosa y nadie podía entender qué estaba pasando hablando de las maravillas de Dios en diferentes dialectos y lenguas y los resultados fueron asombrosos versos 14 al 38 dice que Pedro predica y estaban todos mirándolo a Pedro y mirando a ver qué es lo que está pasando seguro creo que están borrachos y Pedro se para y empieza a predicar hablando de las maravillas de Dios y ellos dijeron ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para recibir esto? y Pedro predica y 3.000 se arrepienten y son bautizados no hay evidencia no hay evidencia de que alguno de estos 3.000 hayan hablado alguna vez en lenguas no quizás haya sucedido o no no sabemos pero 3.000 personas fueron bautizados y si todas hubieran hablado en lenguas hubiera sido estado esto en la descripción que Lucas dice ¿cuál es en lenguas qué quiere decir el Hechos capítulo 2? es para confirmar que la era del Espíritu Santo había comenzado Pedro cita a Joel 2 en los versos 16-18 significa que Dios no está todavía con nosotros pero está en nosotros ahora somos el templo y la morada de Dios no necesitamos confesar nuestros pecados a un sacerdote o diácono o pastor Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote que se sienta a la diestra de Dios no puede estar más cerca a uno más cerca de Dios que esto aquí es donde nuestro salvador se sienta no es ningún es más que un pastor o un sacerdote la señal y la salvación para los judíos incrédulos fue las lenguas no ganaron a los judíos incrédulos para Jesús y no sucedió porque las lenguas hayan ganado a la gente para Jesús el mensaje del evangelio de Pedro este milagro es lo que hizo que la gente se convierta fue el don de lenguas este milagro de haber en tantos dialectos diferentes lo que hizo que el pueblo judío escuchara las obras poderosas de Dios en sus muchos idiomas y fue esta fue la buena noticia de la vida y muerte y resurrección de Jesús para poder para que el poder de Dios para la salvación de todos los que creen ese es el el trabajo maravilloso de Dios la segunda vez segundo la segunda vez que se mencionan las lenguas en Hechos fue en Hechos capítulo 8 versículo 14 8-14 cuando los apóstolos en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios le enviaron a Pedro y a Juan quienes bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos pero habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces le impusieron las manos recibieron el Espíritu Santo y cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles les daba el Espíritu y les ofreció dinero diciendo dame a mí también este poder para que cualquiera que yo imponga las manos lo reciba no vamos a hablar de todo de todo el plan acá pero él tenía malas intenciones y él dijo wow yo quiero esto acá ¿cuánto tengo que pagar para tener esto que tienen ustedes? y ellos lo sacaron lo pusieron costado dice no piensa que tú puedes comprar el Espíritu Santo ahora poniendo esto de costado quiero que entiendan esto no hemos escuchado una palabra sobre lenguas desde Hecho 2 aproximadamente tres años seis capítulos de increíble ministerio evangélico y poder del Espíritu Santo seis capítulos y no se menciona los amaritanos fueron despreciados por el pueblo judío eran traidores que se remontan a siglos antes cuando Israel fue llevado al cantiverio debido a su rebelión contra Dios pero eventualmente Dios tuvo misericordia de ellos y los liberó y les permitió regresar pero desafortunadamente antes de que todos regresaran algunos de los judíos habían renunciado a la idea de que Dios los perdonaría alguna vez y les permitiría regresar a Jerusalén así que se casaron con mujeres extranjeras y de las naciones paganas y fueron capturados esto estaba estrictamente prohibido por la ley de Moisés los judíos que permanecieron fieles y no se casaron con extranjeros los cortaron los separaron eran desobedientes a los samaritanos nunca más se les permitió entrar a Jerusalén y los samaritanos tuvieron que adorar a Dios en su propio templo improvisado en vez del templo de Salomón ahora en Hechos 8 dice que la persecución de los judíos cristianos con versos hizo que huyeran de Jerusalén y finalmente el evangelio había llegado a Samaria y sus alrededores ya se escaparon ya no tenían donde más ir y escaparse esta fue la primera vez que el evangelio llegó fuera de Jerusalén judea y los apóstoles se enteraron y enviaron a los dos grandes a Pedro y a Juan a investigar dice a ver estos estos samaritanos corruptos están creyendo en el Mesías bueno y mandaron a estos dos personas grandes vayan investiguen y no dice específicamente lo que sucedió pero fuera lo que fuera Simón lo vio tenían que ser visibles tenían que verse no hay mención de las lenguas la mayoría cree que los samaritanos ahora tenían su propia versión pequeña de Pentecostés y al final del capítulo 8 se nos dice que creyeron mucho más samaritanos pero no hay ninguna referencia a que nadie hablara más en lenguas están parando en las ciudades samaritanas y hablando de Jesús como su salvador pero no dice nada de estos samaritanos hablando en lenguas entonces ¿cuál es el propósito de estos de hablar en lenguas para ellos? El Espíritu Santo le dio a los samaritanos este don para confirmar que Dios amaba a los samaritanos también fue para confirmar el plan de Dios de redención ellos también recibieron el Espíritu Santo eran ciudadanos los samaritanos eran ciudadanos de una nación mucho más grande que es el reino de Dios tercero la tercera vez que se mencionan las lenguas en Hechos fue en Hechos capítulo 10 verso 44 dice verso 44 mientras Pedro decía esto el Espíritu cayó sobre todos los que oían la palabra y los creyentes entre los circuncisos que habían venido con Pedro estaban asombrados porque el don del Espíritu Santo se derramaba aún sobre gentiles porque los oían hablar en lenguas y alabar a Dios cuando usted mira Hechos 10 en esta historia hay un hombre llamado Cornelio y Dios le dice que llame al apóstol Pedro Cornelio es un temido soldado romano que nadie lo quiere y debido a que todos los judíos estaban cautivos bajo el pulgar militar del opresivo imperio romano ellos eran los temidos enemigos de Dios adoraban cualquier cosa y todo excepto el único Dios verdadero en el verso 34 de 38 vemos que Pedro comparte el evangelio con Cornelio y su familia y amigos es la primera vez que el evangelio llegó al mundo gentil en el verso 44 sucedió algo completamente increíble que los creyentes judíos están asombrados Pedro trajo algunos amigos para que lo apoyaran póngase en el lugar de Pedro un soldado romano yo tuve un sueño y el sueño decía que tú vas a venir a mi casa y vas a hablar de Jesús él fue el que mató a Jesús no hace mucho tiempo atrás y ahora quiere ser un seguidor judío esto es una llamada rara una llamada de chiste agarra a alguno de sus amigos y viene a ver a Cornelio alguna mafia a lo mejor para protegerse ¿no? si es un chiste precisa una ayuda un refuerzo no sé cuánto se llevó a algunos amigos y el Espíritu Santo llega y los judíos dicen wow no nos imaginamos que esto iba a suceder y Pedro ni siquiera les había puesto las manos ni siquiera habían tenido habían expresado la fe en Jesús todavía estaban hablando no puede aceptar a Jesús antes que la llamemos al altar y el Espíritu Santo entra los llena y hablan en lenguas de nuevo y no se necesita interpretación cuando hablan en lenguas sus lenguas eran idiomas conocidos por algunos de los que estaban allí estaban hablando estos idiomas estas lenguas este fue el propio pentecostés de los gentiles cuál es el propósito de las lenguas en Hechos 10 es para confirmar que el plan de redención de Dios incluía a los gentiles llegó al fondo del barril es el más plan de Dios desde el principio y la pared entre los gentiles y los judíos fueron esa pared fue derrumbada no sé por qué estoy diciendo esto pero acá quizás es un ateo quizás en este lugar usted no cree nada de esto usted quizás no quería estar acá pero Dios quería que usted esté acá hoy Jesús murió por ti como Él murió por todos nosotros usted tiene que escuchar esto hoy después vemos la última vez que vemos lenguas es en Hechos 19 estoy escuchando páginas de la Biblia real escuchando que la gente abre la Biblia es el mejor sonido que hay en la iglesia pero si usted tiene algo electrónico y está cambiando las páginas no es lo mismo dice que Pablo pasó por el interior del país y llegó a Éfeso y allí encontró algunos discípulos y les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste ellos dijeron no ni siquiera hemos oído de esto que hay un Espíritu Santo entonces que fuiste bautizados es el bautismo de Juan dijeron cuando Pablo puso las manos sobre ellos vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar y esto es diferente es 20 años después de la resurrección de Jesús cuando Juan el Bautista podría haber sido el Mesías todavía Mesías todavía no sabemos si estos 12 hombres eran judíos o gentiles evidentemente fueron bautizados por Juan antes de creer en Jesús su trabajo fue su trabajo era avisar de que venía el Mesías y preparar el camino para el Mesías ese era el llamado de Juan y el mensaje de Juan dice cuando él venga el reino de Dios está cerca él está diciendo cuando él venga Dios está acá en el río Jordán hablando con todos los judíos diciéndole arrepiéntense porque estamos hablando en serio nos llama a varios nombres le dice nombres difíciles Dios está en nuestro medio y estos 12 hombres fueron bautizados por Juan y fueron discípulos y creyentes de Jesús encontraron a Jesús pero nunca fueron bautizados como creyentes se cree en Jesús se bautizado la doctrina el bautismo como un creyente es el bautismo real en el verso 5 dice que se bautizaron y en este incidente el Espíritu Santo le dio el don de lenguas después que Pablo les impusiera las manos después del bautismo y no se necesita interpretación no hay más mención de lenguas para los últimos 10 capítulos o 10 años más otra década quizás entera de la historia de la iglesia en el libro de hechos son 10 capítulos en la iglesia del primer siglo entonces ¿cuál es el propósito en hechos 19 de las lenguas para confirmar la presencia y el poder del Espíritu de Dios en aquellos que nunca habían oído hablar del Espíritu Santo póngase usted en hechos 19 cuando la mitad del mundo no había escuchado nada de Jesús o del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo acá es asegurarse que no haya duda en la cabeza de nadie de que de que de que todo el mundo sepa quién es ¿cómo podemos concluir? les voy a dar algunas conclusiones del don de lenguas en hechos el cumplimiento de Joel capítulo 2 es la edad del Espíritu Santo fue muy raro esto fue raro y extraordinario no se espera que sea la norma el don de las lenguas no es la norma había cientos de conversiones en hechos sin mención de las lenguas algunos algunos echaron mano y algunos no antes y después del bautismo algunos recibieron las lenguas antes y de otros después del bautismo cuando sucedió llegó sobre ellos muy inesperadamente no había aviso de esto antes nadie le decía acá usted va a tener estoy hablando de sermón y después prepárense acá viene el don de las lenguas no 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 hay aviso no hay usted tiene la idea que era completamente el hecho del Espíritu Santo y no podemos decidir nosotros tomar una decisión en él eran idiomas conocidos y desconocidos para el hablante no se menciona la interpretación en ninguna parte de los hechos porque no es necesario no es necesario interpretar no hay una sola mención de interpretación en el libro de hechos porque no era necesario los idiomas que ellos hablaban ya eran conocidos y para es para confirmar de que Dios amó al mundo y fue importante para los judíos especialmente para declarar las alabanzas de Dios y ellos van a ser para avisar de la tribu de David que va a haber van a ser mi gente y van a ser una bendición a todas las naciones y lenguas pero los judíos se habían estaban tan acostumbrados a que el mundo sea sus enemigos que ya no sabían qué hacer ellos tenían que ver una vez y otra lo que Dios hacía que Jesús que el Mesías vino no para salvar a ellos para salvar a todos los que creen fue para declarar las alabanzas de Dios las alabanzas de Dios en nombre 9.9 no era para la comunicación entre los cristianos usted nunca vio a los cristianos hablando en lenguas uno a otro o hablando sobre otros esto es interesante en las cuatro situaciones no había hablado en lenguas en reuniones corporativas de la iglesia estas son algunas observaciones ahora podemos cerrar el libro de los hechos sobre el don de lenguas pero te digo que aún no hemos terminado hay un lugar más en la escritura donde aparece el tema de las lenguas la próxima semana veremos en 1 Corintios capítulo 14 y ahí es donde quitamos la tapa por completo qué pasa con el lenguaje de oración privado es apropiado o inapropiado que el don de lengua se expresa en una reunión de la iglesia y si no para qué la persona con este don alguna vez pierde el control de sí misma y tiene que hablar el lengua sin importarle sin importar si quiere o no es posible que no se puede que la persona no quiere hablar pero el Espíritu Santo lo está forzando a hacer esto tienen que hacerlo o no hacerlo hay tanta confusión tantas malas enseñanzas sobre esto en la iglesia yo quiero que ustedes sepan hoy el Espíritu Santo es Dios en nosotros Él no tenemos que temerlo Él tampoco puede ser ignorado Él sella y nuestra salvación Él garantiza nuestra salvación y nos va a traer toda la toda la gloria con el trabajo que ha comenzado en nosotros el trabajo de nuestro el trabajo de adoptarnos y transformarnos en Jesús y vamos a ser completos para la gloria de Dios y va a suceder por el trabajo del Espíritu Santo para la próxima semana prepárese y espere hablar en lenguas número dos parte dos traiga todos tus amigos no, no, no los no haga es de acuerdo a usted pero solo pero solo pasa esto en la iglesia de Corintios y se transformó en un desastre y Pablo escribió de que los quería ayudar para hacerlo bien eso es lo que nosotros queremos hacer queremos tener la palabra de Dios correctamente lo que significa tenemos que saber lo que significa primero y cómo se aplica a nosotros no vamos a hablar de experiencias o sentimientos y cómo se aplica a mí y a ti hoy hablar con usted Señor tú has siempre tenido un plan para redimir de la redención y tú has elegido al que vamos a ser van a ser sus hijos e hijas adoptados gracias en el nombre de Jesús tú has hecho por nosotros lo que nosotros solos no podíamos haber hecho te adoramos por darnos perdón por darnos la vida eterna y te adoramos por el Espíritu Santo tú en nosotros garantizado garantizando nuestra herencia de estar contigo siempre te amamos Señor agradecemos por Jesús te agradecemos por el Espíritu Santo y la presencia de tu Espíritu oramos por todo si usted precisa alguna oración hoy estamos acá si usted quiere hablar con alguien o precisa oración hoy por su perdón de pecados por su salvación usted quiere nacer de nuevo hasta hoy antes de irse a casa venga aquí adelante en el escenario y podemos estar con usted que tenga un buen día del Padre amén por el Espíritu Santo que no